A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ya no la quería y con otra iba a casarse no más porque la sufría hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era el de mi dioguerra, el prometido de estela el otro el de la uraga de sal la maestra de la escuela la última vez se vieron ella probando que amar cariño del alma mía tu no te puedes casar, no decías que me amabas que era cuestión de esperar no te puedes casar, no decías que me amabas